Con Roberto Borges Con Roberto Borges Fuera problemas Es un hombre de leyes Amigo de a deberas Con Roberto Borges Todos contamos Generando el progreso En él sí confiamos En Roberto hay que confiar Lo tenemos que apoyar Por un mejor futuro Y por tu bienestar En él tenemos que confiar Siempre adelante hay que mirar Pensar en nuestros niños Y en su seguridad Con Roberto Borges Fuera problemas Es un hombre de leyes Amigo de a deberas Con Roberto Borges Todos contamos Generando el progreso En él sí confiamos Con Roberto Borges Todos contamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!